En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Examen de admisión, 25 de enero. Universidad de Morelia. En un acto que calificó de coordinación y no subordinación, el gobernador Fausto Vallejo presentó esta noche a los nuevos responsables de la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Este primer paso demuestra la voluntad del gobierno del estado para que no se confundan, para trabajar de manera coordinada con la federación, con el único objetivo de fortalecer las tareas de procuración de justicia y seguridad pública en el estado de Michoacán. En ese trabajo que forma parte de la Estrategia Federal para Combatir la Delincuencia, el mandatario michoacano propuso como procurador a José Martín Godoy Castro, quien mientras es avalado por el Congreso del Estado, fungirá como encargado del despacho en sustitución de Marco Vinicio Aguilera Garibay. Con el objetivo pues de fortalecer la indispensable coordinación entre las instituciones estatales responsables de los temas de seguridad y justicia con la federación, he decidido nombrar a nuevos responsables al frente de ambas instituciones de conformidad con las facultades constitucionales que tengo como gobernador. En los próximos días propondremos, como siempre con respeto al Congreso del Estado, para ocupar el cargo del Procurador General de Justicia del Estado, al licenciado José Martín Godoy, quien se encuentra el día de hoy aquí con nosotros. Acompañado de seis nuevos subprocuradores regionales, también se nombraron seis subprocuradores, en Morel el maestro Jaime Rodríguez Aguilar, en Apatzingán al licenciado Victorino Porcayo Domínguez, en Lázaro Cárdenas al licenciado José Juan Monroy García, en Uruapan al licenciado Iván Martínez Gutiérrez, en Zamora a la licenciada Liliana Rosillo Herrera, y en Zitácuaro al licenciado José Ramón Ávila Farca. Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública fue designado Carlos Hugo Castellanos Becerra, quien reemplaza al general Alberto Reyes Baca. En esta institución también fueron nombrados nuevos subsecretarios y el titular del Consejo Técnico de Seguridad Pública. Y como subsecretario de Seguridad Pública al licenciado Adolfo Eloy Peralta Mora, como subsecretario de Prevención y Reinstitucción Social, el licenciado Jesús Isaac Acevedo Román, y como secretario ejecutivo del Sistema Estatal al maestro Bernardo Trelles Duarte. La presentación de los once nuevos mandos fue encabezada también por Alfredo Castillo, designado el lunes Comisionado Federal para la Seguridad y Desarrollo Integral del Estado, quien dijo que no viene a la entidad a suplantar en sus labores al gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Coordinación y cooperación no significa subordinación. El gobernador constitucional del Estado se llama Fausto Vallejo. El gobernador, el responsable, el que tiene obligaciones constitucionales y legales, es el licenciado Fausto Vallejo. El comisionado, el comisionado únicamente es el representante del gobierno de la República para trabajar de manera coordinada. En el marco de estos cambios que se suman al trabajo operativo de las puestas federales en la entidad para recuperar la seguridad de Michoacán, el comisionado Alfredo Castillo anunció que se reunirá frecuentemente con todos los secretarios de la entidad y delegados federales para trabajar en el desarrollo social, económico y de infraestructura del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.